Bueno, ahora he pedido a todo el mundo que se quede callaico porque quiero cantar un didáctico. A ver, no canta muy bien, pero le pongo mucho cariño. A bruselfa, merry little christmas. La, 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 la. Esta es la parte difícil. Ta, 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 ta. Bueno, este es un camino que nos ha regalado Berta. The Patchwork. Se dice así, ¿no? Pues eso. Felices Navidades. Que tenéis muchos regalos. Pues Berta nos ha regalado este, eh, ay, tonto. Bueno, este camino de Patchwork. Y esta es la tela. Bueno, este es el camino de Patchwork. En realidad. Mirad qué telas más bonitas. Qué trabajo más fino. Tenemos una colcha que también nos regaló con gatos. Y estas son estrellas de Navidad. Ah, y por detrás también. Berta, muchas gracias. Gracias.